Yo sigo a Jesús porque me haces feliz. Hola, yo sigo a Dios y sigo a Jesús porque te digo por debajo de a mí. Hola, yo soy Sofía y sigo a Jesús porque eres mi amor. Hola, yo soy Milano y sigo a Jesús porque me ama. Yo sigo a Elmian y sigo a Jesús porque soy su discípulo. ¡Almata a seguir a Jesús! ¡De los niños y adolescentes del mundo, siempre amigos!